Parque de los Reyes, centro de Santiago, comienza ya la tradicional caminata de la solidaridad 2016, este año marcado por una manifestación clara a decirle sí a la vida. Acompáñenos a conocer esta hermosa nota. Me parece algo maravilloso que los jóvenes católicos de Chile estamos demostrando nuestro amor por la vida, nuestro amor por Cristo. A veces creemos que se está acabando esta iglesia y ahora podemos comprobar que hay mucho más, que está creciendo y que estamos excelentes. Que los jóvenes se atrevan a salir a la calle, a demostrar el amor de Cristo, a decir que Cristo está vivo, a defender la vida porque Él es el Señor de la vida. Toda marcha debería ser así, sin manifestaciones que sean violentas y siguiendo un bien común, porque es el bienestar de todos. Es rico ver que hay tanta juventud que le gusta participar de estas cosas. Como hemos dicho, en el medio de la solidaridad queremos cuidar la casa común y la casa común se cuida respetando los derechos de las personas, de todos los hombres y mujeres, desde su nacimiento hasta su vejez. Y por eso los jóvenes de la iglesia de Santiago caminan un año más a la tumba de San Alberto Hurtado para pedirle que lo siga iluminando en este camino que implica no solo construir un Chile para los católicos, sino un Chile para todas las personas. Descubrí cómo el llamado a ser jóvenes apóstoles comprometidos con la casa común hace un eco en el corazón, porque te engancha tener un medio ambiente mejor, te engancha descubrir que el hermano necesita mejores condiciones para que en mi educación, en el sentido de mi vida, Cristo vaya reinando y vaya teniendo ese sentido de encuentro con el otro, de esperanza, de trabajo, de servicio, de amor. General Velázquez con la Alameda y poco a poco ya comienza a terminar esta gran caminata de la solidaridad 2016. Ahora al Santuario de San Alberto Hurtado. ¿Qué te parece que este año los jóvenes le digan si a la vida se manifiesten de manera pacífica? Está muy bien porque para nosotros hacer esto ante Dios es como algo para crecer como persona y tener más fe ante Dios. Yo creo que los jóvenes tienen y tenemos que recapacitar todos, abrir nuestros ojos y ver que la vida es digna para toda persona y que tenemos que apoyar la vida. A mí me parece que el protagonismo de los jóvenes es súper importante en este tiempo, sobre todo porque ellos necesitan alzar su voz y decir cuáles son las necesidades del pueblo, de Dios, de todas las personas que necesitan una respuesta hoy día. Y como ya es tradición, los miles de jóvenes llegan hasta la tumba de San Alberto Hurtado para concluir esta emotiva caminata de la solidaridad 2016 que estuvo marcada potentemente por este mensaje a la conciencia social. Gracias.